¿Qué tal gente rojiblanca? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy amigo Jorge de Chivas en un nuevo video para el canal. Y gente rojiblanca, ya lo vieron en el título de este video. ¿Quién sale y quién se queda del actual plantel? Del actual plantel que disputó la clausura 2020. Lo que quedó porque ya fue cancelado oficialmente por la Federación y por la Liga MX. A ver, a ver, antes de ya irnos con quién se queda y quién sale, les voy a decir que pongan mucha atención porque esto es a mi criterio. Esto es a mi opinión, no es de que se va a ir porque ya tengo información, porque me filtraron... No, no, no. Esto es para mi criterio y lo que rindieron las 10 jornadas que se jugaron. Así que gente rojiblanca, pues vámonos con el video. Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla para que vayan y chequen todo el contenido que estamos subiendo en Jorge Chivas, ya saben, Facebook, Twitter e Instagram. Y también, por el amor de Dios, que se suscriban a este canal, por favor. Le piquen a la campanita para que les avise cada cuando subimos video y así no se pierdan ninguno de los contenidos que estamos subiendo en esta cuarentena. Ahora sí, gente rojiblanca. Número 1. Vamos a irnos así, por el plantel que está la banca y los que jugaron. No, no me quiero meter en líos de que algún canterán o algo por el estilo. Así que vamos a empezar en la portería, obviamente, con Raúl Gudiño. Raúl Gudiño tuvo algunas situaciones, algunos errores en la portería, como también lo tuvieron, lo tuvo Toño Rodríguez. Pero ya cuando vayamos con Toño también lo vamos a tocar. Y creo que ni siquiera es compra. Ni siquiera Raúl Gudiño es compra. Así que el portero mexicano, el primer portero mexicano en jugar la Champions League, debe regresar, debe salir del Guadalajara. Ahora, gente rojiblanca, Toñito Rodríguez, el que también tuvo y dio de qué hablar por algunos errores que tuvo marcados también en esa competencia. A ver quién podía parar un poco más con Gudiño y Toño Rodríguez. Pero Toño Rodríguez, al final de cuentas, creo que fue más solvente. No mucho, pero fue más solvente en la portería. Y Toño Rodríguez debe quedarse en el Club Deportivo Guadalajara. Ok, vamos con el tercer portero que es nuestro Toñito Torres. Es un portero con grandes cualidades. Es un portero que me gusta. Muy liviano, fácil de atajar los balones para él. Entonces me gusta y creo que Toño Torres debería quedarse como segundo portero del Club Deportivo Guadalajara. Vamos ya con los defensas y vamos a empezar por la banda izquierda. Gente rojiblanca, el chicote Calderón. Cristian Calderón, que tuvo pasado atlista, pero es un jugador que tiene potencial. Es un jugador que es muy, muy rápido y nos puede ayudar en la banda con mucha proyección. Y debe quedarse, obviamente, que se debe quedar Cristian Calderón. Vamos con la defensa central y empezamos con Antonio Briseño. El pollito Briseño se debe quedar, claro que sí. Es alguien que ayuda. Es alguien que, a pesar de no tener la suficiente y no estar muy dotado técnicamente, compensa esa técnica con la garra que le ponen los partidos y podría venir bien tener a el pollo Briseño. También el otro que es de la banda izquierda, Miguel Ángel Ponce, también tiene cabida en este plantel. Para mí tendría cabida, pero obviamente sería banca de Cristian Calderón para mí. Sí debe estar Ponce, pero ya siendo banca de Cristian Calderón. Ojo. Jesús Sánchez. Jesús Sánchez es un tema especial. Hace unos pocos días cumplió, creo que ya 10 años jugando en primera división. No recuerdo, pero algo pasó con el Chapito Sánchez. Es un jugador que le han intentado quitar el lugar y nadie ha podido. Un jugador que, igual como Briseño Aramor, no es el más dotado técnicamente, que pueda salir muy limpio con el balón, pero tiene una garra, una velocidad enorme y se la rifa de todas, todas. Bien por el Chapito. En mi plantel se queda el Chapo Sánchez. Ok. Ahora, Irán Mier. Este Irán Mier, que es un defensa velocista, que siempre lo he dicho, Gendro Gilanga. Alguien que tiene mucho, mucho calidad técnica. Tiene, es tiempista el muchacho y tiene velocidad. Va de cabeza bien. Tiene buena salida. Así que me quedo con Irán Mier a muerte. José Madueña. José Madueña, el lateral derecho. La competencia, el Chapito, entre comillas, competencia. Para mí debe salir. Debe salir José Madueña. Poco y nada hizo. También no jugó mucho, pero Madueña no terminó de convencer. Se le ve unas carencias defensivas muy marcadas. Así que debe salir del club. Alexis Peña. Alexis Peña, que sería, entraría el cuarto, como el cuarto central. Porque ahí viene el Tiva. Creo que debe mantenerse. Al final de cuentas se fue a la NIC. Y debe estar otro central por cualquier cosa. Gente de Blanca debe estar ahí bien puesto. Y Alexis Peña merece más oportunidades dentro de Chivas. Gilberto Sepúlveda, canterano. Va bien también de cabeza. No es bajito el muchacho. Es un central también rápido. Muy corpulento. Es un tren Sepúlveda. Así que el Tiva debe estar en el plantel. Se debe quedar. Medios. Vamos ya con la media gente de Gil Blanca. Nos estamos yendo muy rápido. Dieter Villalpando. Adiós Dieter Villalpando. Que te vaya bien. A mi parecer no me gusta. Es un jugador que ha sido un poco inconsistente. No termina de cuajar dentro del plantel del Guadalajara. Ya no me gusta también la edad. Ya no es muy joven Dieter Villalpando. Así que pues. Adiós. Eduardo Javier. Eduardo Javier. Javier Eduardo López. Ya saben que entre Blanca es alguien que me imagino que ya está más que marcado que se va. Hizo unas declaraciones también por ahí en unos Instagram directos. Que pues a lo mejor se puede ir. Que va a pasar algo por el equipo. Y para mí es un jugador que tiene calidad. Pero mira. Un partido bueno y 48 malos. Y así no se puede. Obviamente Javier Eduardo López se debe ir. Isaac Conejito Prisuela. Alguien que puede entrar a refrescar. Creo que ya debe empezar a comer un poquito banca. De lo que sería Uriel Antuna. Pero a mi conejito no se puede ir. Jesús Angulo. Gente de Gil Blanca. Otro refuerzo que llegó con esto de las chivalácticas. No se debe ir. Claro que sí. El jugador es muy rápido. Tiene muy buena técnica. Muy buena pegada de balón con esa pierna izquierda. Y puede ayudar al equipo bastante. En una dinámica que pueda ser con un conjunto bien hecho. Jesús Molina. Jesús Molina en el medio campo. Obviamente no se va a ir. Es el capitán. Debe estar ahí para ayudar a los muchachos. A aportar experiencia. Y estar ahí como una roca. Como un fierro. Y un perro. Dentro del medio campo. Gente de Gil Blanca. José. El Gallito Vázquez. Aquel gol mítico. Que nos regaló. La estrella número 12. El Gallito. Tampoco se puede ir. Es un jugador. Sin duda. Uno de los mejores mediocampistas. Que tiene el fútbol mexicano. Y entonces. El Gallito no se debe ir. Porque. Porque ya saben. Porque el Gallito es el Gallito. Mi nene Beltrán. Mi Fernando Beltrán. Desde la cuna. No se debe ir. Un joven que tiene mucha proyección. Que tiene. Que puede llegar a ser. Plurifuncional. Que puede ser un. Un mediocampista mixto. Salida. Recuperación. Y luego. Pisa la. Pisa el área bien. Va para adelante. Muy bien. Tiene noción. De atacar. Fernando Beltrán. No se va. Para mí. Alejandro Sendejas. Me parece. Gentrox Blanca. Que las decisiones. De afectar muchísimo. Pero en lo que jugó. No terminaba. De dar el estirón. Es exacto. Este canterano. Alejandro Sendejas. En mi plantel. No cabe. Gentrox Blanca. Y vamos a empezar. Ya con la delantera. Alexis Vega. No se puede ir. Vegita. Obviamente. Vega se mantiene. Vega. Debe estar ahí. Ha tenido un buen torneo regular. Asistencias. Ha jugado de media punta. De extremo. De centro delantero. Alexis Vega. No, no, no. José Juan Macías. José Juan Macías. Es un futuro incierto. Gentrox Blanca. Se decía que ya en verano. No se nos iba Macías. Ahora. Quién sabe qué va a pasar con esto. La cuarentena. Se ha parado el fútbol. Obviamente. Pides actividad. Y ahora no sé si los clubes que estaban interesados. Siguen estando interesados. Así que. Yo me quedaría con José Juan Macías. Obviamente. Es un delantero top de la liga. Pero. En el futuro de este muchacho. Es incierto aún. Eso es incierto. Gentrox Blanca. Vamos a ponerle un asterisco. Pero yo me quedaría con Macías. Y. Uriel Antuna. Ya lo decía. Puede ser titular. El muchacho tiene condiciones. Está joven. Puede demostrar aún más. Le hace falta terminar ya ahora sí. De hacer el click. Con el Guadalajara. Pero puede. Y tiene muchas muchas condiciones. A la hora de ir al frente. Uriel Antuna. Ronaldo Cisneros. Un jugador. Que es de área. Un delantero centro. Que se puede mover dentro del área. No es muy 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 técnico. A lo mejor fue Macías. Pero es un jugador alto. Que va bien de cabeza. Tiene rapidez. Entonces. Tú. Puedes complementar. Con Macías. O con. Ronaldo Cisneros. Ahí viene esa delantera. Porque Ronaldo Cisneros. Recordemos que es joven. Y ya. Ha jugado con el Guadalajara. Claro que sí. Ya ha metido goles. Y. Por último. Oribe Peralta. Gente. Roquiblanca. Oribe Peralta. Fue caro. Creo que al final de cuentas. Fue caro. Que entre Roquiblanca. Sí. Oribe. Pero. Pues ya. Ya. Es el tiempo. Ya es la hora. Dos goles. Que anotó. Y Oribe. Pues. Muchas gracias. Te estaré esperando allá. En las casas de la tercera edad. Para que ya veas los partidos por la televisión. Con todo respeto para Oribe Peralta. Oribe. En mi plantel. No cabe. Roquiblanca. Pero. Solo queda esperar. A ver que pase. Gente. Roquiblanca. Realmente. Con los movimientos. Las transacciones. Las altas y bajas. Del club deportivo. Guadalajara. Vamos a ver que sucede. A lo mejor puede que se diga todo lo que acabo. Que pase todo lo que acabo de decir. O simplemente. No me hicieron nada de caso. Gracias por ver este video. Gente Roquiblanca. Les recuerdo que se suscriban. A este hermoso canal. Que me sigan en mis redes sociales también. Que compartan este video. Se suscriban por favor a muerte. Denle like. Porque estoy a punto de raparme. Ya no aguanto. De verdad que me estoy muriendo ahora mismo de calor. En serio. Ya no aguanto. Y muchas gracias por ver este video. Gente Roquiblanca. Recuerden quedarse en casa. Y sin más que decir. Su amigo Jorge Chivas se despide. Nos vemos. Hasta la próxima.